Bueno, nos fuimos con este golpecito Se llama Me gusta comer callao Porque el que come callao come hasta ¿Cuántas veces? Muchas, ¿sí o no? ¡Opa! Más rápido, más pronto Y con esta me despido Ahí estuvimos de mesa técnica Muy bien por todos los concursantes Bonito este evento porque Nos volvemos a encontrar Por ahí viene mi paisano Y Omar Cagüeño Mi amiga Nancy Vargas también ¡Ay, qué vaina tan sabrosa Y deliciosa es dormir entre piernao Con la novia o con la esposa Voy de a poquito preparando mi bocaao Sin límites ni censura Ante exquisita figura Voy contigo apasionao Sin límites ni censura Ante exquisita figura Voy contigo apasionao ¡Ay, qué vaina tan sabrosa! ¡Ay, qué vaina tan sabrosa! ¡Ay, qué vaina tan sabrosa! Un saludo para mi flaca bella ¡Ay, qué vaina tan sabrosa! ¡Ay, qué vaina tan sabrosa! ¡Ay, qué vaina tan sabrosa! Cuando lo han traicionao Lo que sube como palma Como coco para el suelo Se cae, ponga cuidao Lo que sube como palma Como coco para el suelo Se cae, ponga cuidao ¡Buba! Falta una, maestro ¡Dele, dele! ¡Eso, cabañadito ahí! ¡Zapatielo! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! Un saludo para Don Pija Y la gente de Festillano Escucha, mujer bonita Con tu boquita me tienes bien Provocao Muchacha, tú a mí me gustas Y barajustas Mi corazón pa' tu lao Mírame que estoy contento Cantando con sentimiento Al frente tuyo parao Mírame que estoy contento Cantando con sentimiento Al frente tuyo parao Muchacha, muchacha Dame tu mano Que de antemano Mi corazón has ganado Y espero sea suficiente Pues ten en mente Lo demás viene pegado Que sensación exquisita Duerme conmigo Bonita Me gusta comer callao Que sensación exquisita Duerme conmigo Bonita Me gusta comer callao Muchas gracias Dios les bendiga Así como siguen a Maluma Busquen en redes sociales Caballero del Joropo Bien viva cuándo Básame a Balero del Joropo Básame a Balero del Joropo Gracias.